...para estar contentos, será la alegría, nuestro alimento, siento siempre... El domingo en el 7, como siempre... ...creando un mejor 7 para ti... ...siempre, siempre, siempre el domingo... ...tenemos contigo, para estar contentos, será la alegría, nuestro alimento... ...hombo, justo, oh... ...estreno nuevo, te decíamos, Muisca y Petaca... ...para Marichello, hacer su rutina, mi amigo... ...fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ir de uno por uno... ...y a ver... ...rojo... ...mi corazón al rojo... ...solo... ... ... ...le pueden aplaudir a Tatiana, aquí la tenemos, el aplauso de todos ustedes... ...yo quiero darte un aplauso muy especial, Tatiana... ...porque se está abordando en esta canción un tema que es delicado... ...que es quemante, que a muchas personas puede llegar a escandalizarles... ...y otras pueden no estar de acuerdo con lo que ahí se dice... ...mucho bien... ...mucho bien... ...mucho bien... ...mucho bien... ...aquí viene mi mamá... ...Lola, dígame, ¿le gustó haber venido aquí a... ...pues a este programa? Estoy maravillada... ...¿de verdad? ¡Sí! ¡No! Cuando cruzamos el parque, caminando unidos, tomados de la mano... ...cuando soñamos, te pierdas el lugar... ...... ¡No! 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 Gracias a ustedes por haber venido Este programa, la presentación para ustedes de la controvertida Lucía Méndez No es tan largo, creo que son como 17 horas Pero estábamos en la duda Bueno, yo que he ido tanto, también me sigo haciendo líos mentalmente Porque son 15 horas después Hoy en Japón ya es mañana Entonces cuando estás allá, dice México, es ayer Dices, no puede ser A ver, yo quisiera... No llenes de humo tu cabeza Cocos locos, cocos locos Y aquí es lo que dice Le de oro por las altas ventas obtenidas en su primer LP Locos, los dos estamos locos Todo podría suceder Rocos, mi corazón arrojó Le de oro por las altas ventas Le de oro por las altas ventas Le de oro por las altas ventas Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Que es la vida 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 Con muchísimo cariño Voy a ver por fin De una vez la luz Y me dejaré De esta soledad Que es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!